Están escuchando a J Balvin con el estreno mundial de su nuevo video musical Ginza. Balvin escogió a su natal Medellín para la grabación de esta canción que mezcla ritmos bailables con el swing urbano que lo caracteriza. El tema debuta como número uno en 15 países incluyendo Estados Unidos, Colombia y Puerto Rico. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.